¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron nuevos desafíos y nuevos NPCs. Vamos a ver que en las tarjetas perforadas vamos a tener dos personajes nuevos, Brazas y Maso. En este video vamos a ver dónde se encuentra Maso y vamos a hacer todas y cada una de sus misiones. Así que vamos con el intro. Bueno, para poder encontrar a Maso vamos a tener que venir al lado de esta zona estrellada que se encuentra al lado de Cetos Sagrados. Vamos a ver que en este pequeño acampamento vamos a poder encontrar a nuestro querido NPC. Vamos a tener que hablar con él para que él nos empiece a dar nuestras misiones. Como ven, aquí está. Así que hablamos con él y ahorita vamos a ver dónde se encuentra. Está Maso, hablamos con él. Vemos que tiene la pistola. Ahí está, misiones. Les enseño la ubicación de Maso. Aquí está. Así que vamos a hacer sus misiones. La primera misión que nos va a dar Maso es abrir cofres en el paralelo. Entonces vamos a tener que venir al paralelo, ya sea por una grieta, de cualquier manera, y tener que abrir uno de estos cofres. Venimos, abrimos y ya tenemos nuestra primera parte completada. Ahí está. Ahora, elimina distintos tipos de monstruos en el paralelo. Así que aprovechemos esto y a todos los monstruos que podamos encontrar hay que matarlos. O sea, llevamos dos distintos. Tiene que salir alguno de los apestosos. Ahí está. Ya tenemos los tres tipos de monstruos. Implique daño a monstruos del cubo con armas paralelas. Entonces para eso busquemos algún cofre o algo por el estilo que tenga armas paralelas para poderlo aplicar. A ver, en una guadaña, bastante bien. Así que ahora aprovechemos. Ahí está. Vemos que ahí está. Nos dice, recoge piezas del cubo del monstruo. Nos pide 50 de ellas. Entonces igual aprovechemos el paralelo. Y vamos tomando algunas de las que dejamos aquí. En este caso, miren, aquí tenemos. Aquí tenemos. Y al parecer nos van a faltar algunas. Así que vamos a buscar otra zona del paralelo para poder encontrar todavía más piezas de cubo que nos hacen falta. O sea, un cubito más y listo. Ahí está, ya lo tenemos. Perfecto, 50 cubitos. Bien. Ahora veamos lo siguiente. Derrota a un monstruo del cubo jefe en el paralelo. Ok. Ahora tenemos que derrotar a un jefe. Así que vamos a intentar conseguirlo para poder terminar estos desafíos. Ey, ey. Conseguí destruir un monstruo grande del cubo. Realmente el jefe tiene que ser uno de los monstruos amarillos grandes. O sea, no necesariamente el que tiene vida, sino un monstruo amarillo grande. Más o menos como este, esta versión, pero el grande. No está grabando porque quería conseguir los que tienen vida, pero destruí uno de estos, pero la versión como bruto. Y me lo contaron como el jefe. Yo estaba esperando a que salieran estos jefes, pero me salió uno de estos, pero sin vida. Y simplemente destruyendo uno de estos, pero de los que no tienen vida, me lo contaron. Entonces con eso, como ven, aquí está el desafío completado. Y simplemente tendremos que regresar al lobby para ver nuestras recompensas ya conseguidas. Así que vamos al lobby. Ahí está, regresando una vez al lobby, vamos a ver que ya tenemos nuestras tintas y un poco de las estrellas que vamos a conseguir. Bueno, en caso de que ya hayan llegado a 200, ya no van a dar a estrellas. Pero vamos a ver que en los desafíos ya tenemos la tarjeta perforada de mazo completada. Bastante rápido y bastante sencillo. Espero este video les haya gustado. Y ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y me ayudarán mucho utilizando el código Samsung V3 en la tienda del Fortnite. Así, yo los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao, paio.